¡Al mundo! Cuando uno arranca a hacer música es difícil escaparle a la ilusión o a esas ansias de querer armar una banda y con tus amigos divertirte, hacer cosas. Independientemente de que pasen cosas o dejen de pasar, y dure poco, dure mucho, siempre uno tiene la ilusión de que esa música que uno hace perdure en el tiempo y que se convierta en algo que, no sé, que quede ahí como en el inconsciente de la gente. Pero justamente lo más difícil de todo eso es ¿Qué tenés para decir? En La Pandilla del Verano tratamos de transmitir un mensaje concreto fusionando de diferentes estilos, por eso podemos pasar desde una ranchera, una canción pop, una cumbia y entonces es parte de lo lindo que tiene que siempre te sorprende, está bueno. ¡Ráscale! En La Pandilla, cada cosa que hacemos está atravesada por la búsqueda de la felicidad. Esa ha sido nuestra intención durante estos primeros años de la banda. Arrancando con la música y apuntalándola a través de los videoclips, las fotos, la escenografía, el vestuario, toda nuestra presentación en vivo, todo intenta demostrar esa búsqueda de la felicidad que hacemos. Eso no quiere decir que seamos felices todo el tiempo, pero es una búsqueda. Constantemente nos seduce la idea de fijarnos en bandas que admiramos mucho, emblemáticas como Los Atlénticos Decadentes, Los Abuelos de la Nada, Los Tuits. Que todas tienen como un fuerte trabajo visual, arriba y abajo del escenario. Entonces no solo hace que la música sea con lo que la gente se quede, sino también con lo visual. Somos muchos en La Pandilla, somos nueve, lo cual hace que a veces sea medio complicado conseguir el equilibrio, la armonía, pero también lo bueno es que nos complementamos, entonces así podemos hacer que de a poco avance el proyecto, ¿no? Lento, pero siempre avanzando. Hicimos nuestro primer disco en 2015 y ahora nos estamos preparando para generar material nuevo. Vamos a ver hacia dónde nos lleva esa búsqueda. Hacemos muchas cosas juntos, arranca por las canciones y después todo el resto sigue su curso. La Pandilla del Verano. Sí, sí, sí. ¿Están en algún lado? En todos lados. Búsquelo en Google, La Pandilla del Verano. Tienen unos pantalones muy pandilleros las señoras, así se dieron cuenta. Cuentada, Junior. Un, dos, tres y... Me gusta pensar que la música que hacemos es una música ATP, apta para todo público, que puede ser recibida y escuchada por todos y creemos que eso se ve plasmado en la mayoría de las cosas que hacemos o por lo menos lo intentamos. Nuestras canciones hablan de cosas simples, digamos, de cosas que están en el día a día de la gente, pero a la vez rodeadas de cierta magia. La pandemia es de la gente que nos desplazó. La pandemia de la pandemia. ¿Tenemos un problema? El problema.